Y el equipo ganó, que increíble, a todos lados, a todos lados, a los muchachos, que partido raro, ¿no? El empate no se ría, viste, era lo que hay que perder, y fuimos a todos lados, y bueno, por suerte en el último minuto fuimos cada uno de los tres puntos, que es lo que necesitábamos, y esto es alegría, están mirando, ¿no? ¿Por qué Leandro se vio a la vez? Dame tres razones. No, por el grupo, yo creo que el grupo humano bárbaro, una calidad humana y la verdad muy buena y psicológica también. Tuvimos un momento de campeonato que jugamos muy bien al fútbol, le ganamos el campeón acá, muy bien, creo que era muy bien. ¿Cuándo fue uno de los mejores partidos del club? A defensores alemanos que estaban ahí peleando la vida también, tuvimos un momento que jugamos muy bien al fútbol, pero bueno, después tuvimos un mejor 7-8 partidos que no pudimos ganar, y eso fue... ¿Funde la gente para...? Claro, para estar en esta situación, y por ahí no merecíamos, pero bueno, creo que se disfruta mucho más ahora. La hinchada de compañeros de todo momento, que es siempre ellos. La verdad que siempre nos brindó su apoyo, hoy fue una gran concentración a brindarnos su apoyo, a decirnos que estaban en el plantel, que lo ganaban al equipo, y así como en un momento muy buen fútbol, debíamos salir esta situación, y se creía mucho en el equipo, y bueno, agradecidos a ellos, y por todo el aliento que nos dieron hoy durante el año. ¿Pero jugó muchos rumones durante la semana de los jugadores contra el Corpo E, como ya queda el pasado, o eso, no sé yo, o...? No, nada, creo que el equipo, el equipo del cuerpo técnico, el técnico que sienta, estamos todos tirando para el mismo lado, todos para que no tengamos la temporada más, y bueno, perfecto, se jugó. ¿Qué va a pasar con vos en el futuro? ¿El club? El club, la verdad que no tenemos ni idea, tengo una idea tocará con ahí con el representante, para ver qué va a pasar. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, para con nosotros, y a disfrutar. Bueno, gracias a ustedes, un gran apoyo.